El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristen Nielsen, con quien dialogó sobre diversos temas de la agenda bilateral, entre ellos migración y cooperación regional. Un sismo de magnitud 7.5 grados sacudió la isla Indonesia de Sulawesi y provocó un gran tsunami que arrasó la costa de las ciudades de Palú y Dongala, y aunque no se han emitido aún reportes de víctimas, los informes dan cuenta del colapso de muchos inmuebles. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dialogó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre los avances de la negociación en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se comprometió a usar sus buenos oficios ante Estados Unidos. El secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal informó que en las próximas 48 horas sabremos si vamos a ir a un texto trilateral o vamos a vernos en la necesidad de un texto de entendimiento bilateral con Estados Unidos en materia comercial. El derretimiento de los polos aumenta el nivel del mar, pero también afecta la rotación de la tierra sobre su propio eje, el cual es menos estable debido a una sobrecarga lateral, destacó un nuevo estudio. De cara al estreno de la temporada 30 de Los Simpson, serie animada ganadora de los premios Emmy, Emmy Award y Peabody, el canal privado Fox prepara programación especial para los televidentes de Latinoamérica. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, institución que ha contribuido a la docencia de la antropología en México y América Latina, conmemora su 80 aniversario con la publicación de una colección editorial que reúne las reflexiones de varios autores. Notimex, comunicación global.